Muy buenas chavales, nuevo vídeo y... Primer vídeo de la serie de mods Uno de mod... chorro por así decirlo, de mods... Que no son técnicos por así decirlo Y nada, empezamos la serie y he creado el mundo Me he puesto un cofre de bonificación y los chists Por si acaso tengo que chitear algo Que... Que a ver si siempre se puede chitear algo También le he cambiado a este... A este las cosas Le he cambiado también el nombre y eso Y nada, aquí tenemos el cofrecito Ahora os voy a ir recomendando un poquito Y... vamos a coger lo que tiene Lo que tiene... No tiene nada interesante por así decirlo Bueno, tiene... A ver... Estoy teniendo un modpack Que he encontrado por internet, eh Y... no se puede estar bien, a ver Vamos a caer un árbol... Mira... Un árbol tampoco quiero que sea muy grande Y tampoco quiero que sea muy pequeño Yo creo que... Uy... ¿Esto es una mina? Ah, me meto en esa mina Ahora, pues este árbol Para abajo Recapitator for the win Pero voy a activar esto Poner el recip... No, en recipiente no En utility Para tirar cosas para afuera Y... Vámonos a la mina Sí Ya tenemos un stack de madera En nada No me ha costado nada conseguirlo Vamos a la mina Esta mina Tengo cuatro antorchicas Por lo menos A ver... Esto lo puedo minar No, creo que necesito uno de... Uno de hierro Uff... No mola mucho esta mina Bueno, vamos a... Vamos a coger lo poco que hay aquí Y ahora nos vamos a otra mina Porque en esta... En esta boca cosa hay Y que... Que no solo vais a... Que los que os gustan los mods técnicos No solo vais a tener esta... Esta serie Como os dije ya en la presentación También vais a tener la... La otra La de... La de mods técnicos De single player Porque... Si solo es esta No tiene mods técnicos Ni nada Tiene mods Vamos a ver Tiene el mod de los dinosaurios El de... El twilight Cosas... Cosas que... Que no sé cómo van Ya los iré... Los estaré probando sobre la marcha Vamos a buscar... Vamos a buscar... Ay, perdón Una cueva Que a ver si... Si le doy a la M Me sale el mapa Y... Mira ahí Ahí podría ir O ahí Creo que voy a ir ahí Vale Ahí En esa dirección Es la clave Esa cueva Que hay aquí A ver Es grande Bueno Es una minilla Rica Vamos a poner esto a... A 45 Ni para uno Ni para otro Podría más Pero como no quiero que... ¡Hala! Que buena Resto aquí Como... Eh... Vale El lápiz lazuli A esta profundidad Y resto Que quiero hierro No quiero de esto ¿Qué me han dado? Nautilus myth Y... Antisor Y esto es Copper Orberry Vamos a cogerlo Vamos a matarte A este Ya murió No, pues yo no veo Que aquí haya Que aquí haya mucho mineral Está la resta Pero... ¿Para qué la voy a utilizar? Si no... Si no tengo pico Ahora vamos a la... Yendo Así de frente El ol ¿Qué es esto? ¡Me da cobblestone! ¡Y! No puedo subir ¡Qué malo que soy! Esta es la quarry ¿No? No Marblet Cobblestone La quarry Es otra Vale, pues por acá A la... A la ravine A la ravine El... El trozo este Que está bajo mineado Que debería estar ahí Ahí veo hierro O veo algo No sé lo que veo Así Creo que es hierro Vamos a cogerlo A ver Sí, sí Hierro, hierro Ahora vamos a Vendernos aquí por el lado Vamos a coger un poquito más de carbón Eh... Que está en easy Vale Ahí va Lol Espero que estéis viendo Vale, pues vamos a coger Aún no tengo ni crafting table Ni nada Yo voy Y algo me pega Algo me pega Ah, creo que era lo del Orberry o eso No, vale Pues era el orberry Vamos, vamos ¿Qué es esto? Aluminio Vale Esto me va a servir luego para Ahí Para Las aleaciones Que ese mod Sí que lo tiene Ese mod Me gusta Vale ¿Dónde había visto yo el hierro? No, no Es que creo que no era hierro Creo que era esto Pero afuera sí que había hierro Así que vamos a aplicar esto Y vamos afuera ¿Qué hay ahí? Una seta, tío Dios Pero Pero qué Qué mods más raros tiene esto A ver, vamos Por aquí Por aquí Ahí está el hierro Que yo quiero Vale, bien Vale Dos Tres Pico Ya tengo pico Tengo pico de hierro Cuatro Vale, vale Bien Bien Vamos bien Ahora una Una crafting Oye, esto de Meral Shard ¿Dónde he cogido yo eso? Vamos a cogernos una crafting 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 Cobel Eh A ver, puede que no se pueda cocinar Cocinar eso Pero ni idea Uy Sí, creo que sí que lo puede Luego se puede cocinar Porque lo he visto ahí Vamos a Vamos a ir aquí Poquito a poco Bajando Que de golpe No es bueno A ver Tu Woody No puede llevar nada Vale Vale, vamos Eh Me hace una espada Que me lo voy a ir haciendo ya Porque no hace falta Ni hacer mera de piedra Ya Directamente Yo voy a A los hardcore Vale Me falta uno más Voy a meter ahora La meat Esto Ah, mira Si tengo manzana Ay, tengo pan y manzana Vale, vale Pero metemos aquí la meat Se cocina Vale, sí, sí Se cocina Vale, pues Pico de hierro Bien Lo tenemos Bien Tengo el carbón Sí, vale Pues voy a hacer unas cuantas Ala, lol ¿Se come? ¿Algo salgo? Ya tengo la vea al tope Vale, bien Eh, se acabó de hacer de noche Sí, uff Y os necesitaría Subir arriba por ovejas Pero en este bioma No me van a aparecer Así que Prefiero quedarme aquí Bueno A ver Voy a dejar Voy a poner el cofre aquí Para dejar cosas que Que no voy a necesitar Por ahora Por ahora Vale, pues a ver Las antorchas Las necesito El iron orberry Ya no lo puedo utilizar Porque Voy a coger también madera Dejo la tierra Dejo Cojo esto Cojo esto Una pala No vendría mal Una pala De piedra De cobblestone Vale, pues Sé que tengo ahí La base Y ahora vamos a Salta Espera, espera Comienzo A llevar las manzanas No No me voy a morir Lo siento Pero voy a chetear Porque no sé Lo que ha pasado Bugs Ahora ya está No pasa nada Chavales El hierro Y el hierro Aquí Vale, espera Espera La música La música La música La música Vamos a quitarla Porque Porque la música Siempre va molestando Por ahí Uff Uy, pues Mola los mochorras Porque vas cogiendo Tu hierrico Tus cositas Bueno El body muere Ese No, parece que no muere Vale Pues yo creo que podría bajar Voy a bajar Aquí no Aquí no hay nada Voy a bajar al tope Poquito a poco Haciéndome poco daño Bueno Bueno, pues No es nada eso Seda Ni idea Y así encuentro también Huesos de De dinosaurio Es que mucho carbón Y mucho de todo ¿Qué es esto? Vale Silver Plata Estoy poniendo en español Porque Puede que muchos No sepáis Inglés Y entonces No sabréis Lo que son Algunas cosas Tampoco sé Si están traducidos Porque Siempre lo he tenido En inglés Nunca Me lo he puesto En español Pero es para que ¿Qué dices? ¿En serio? Me Pero ¿Qué? ¿Me lo está diciendo ¿En serio? ¿Lo estáis viendo? Pues vale ¿Por qué no? Dios ¿En serio? ¿Diamante En la altura 40? Yo creo que Hay algún mod Que hace los minerales Para que sean Que sean Poco Comunes O Que sea Que no sean Comunes Que no sean Comunes En esa altura Bueno Por ahora voy a Limitarme a coger hierro Y a eso ¿Qué? ¿Qué? Es increíble ¿Qué me das? ¿Dónde estás? Dios Un creeper Explota Explota A ver Bichillo ¿Qué me has dado? ¿Cómo te cojo Las cosas? ¿No te puedo Coger las cosas ¿O qué? No Pues crees Que has encontrado Algo Pero si no me dices Lo que has encontrado Pues mal vas A tirar Con un palito Pues no No me Uy Espera Que hay que picarlo Con este pico Ey No Creo que serán huesos De dinosaurio No Pues no Bueno Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Había visto hierro Yo creo LOL Pero Tiene una mina Vale Mira Ahí hay oro Ahí hay oro El oro Es la clave Voy a cogerlo A ver Nada por aquí Nada por allá Ah mira Si un orberry De estos Lo cogemos El orberry Y vamos a A picar el oro Dios tío En serio Es que nunca Me he instalado Mochorra Y ahora como lo estoy Estando Mola Mola mucho Y No sé ¿Qué es esto? Lápiz lazuli A ver ¿Qué es? Cuando esté Me da como Como Diferentes cristales Yo creo Que me los da Alatorios Creo que me los Sí que me los da Alatorios Esto fuera Es que lo que me vendría Ahora bien Es el hierro Porque A ver El copper Yo creo que Lo único que me sirve Si no tengo Mods Técnicos Es para Para las armas Y armaduras Ah mira Más mineral De este Chungo Mola Ay mira Mira Hierro Hierro Bien Bien Mola Sí Me encanta Este mineral Ahora me voy a meter Ahí donde Ay mira Esto sí que es Hueso de dinosaurio Me ha dado Un relique Scrap Bueno pues Que me cunda Con la relique Scrap Voy a gastarme Ya este Pico Porque a partir de ahora Me voy a tener que hacer Picos normales No me puedo hacer Picos de diamante Y eso A ver ¿Puedo bajar por ahí? No ¿Por aquí? Sí Vale pues No hay nada Vale pues No Casi Casi Pero La cago De una forma Épica Va No hay nada Vamos a subir otra vez Por donde he bajado yo Por aquí Mira cuál es ¿Cuánto de hierro tengo? 21 Mira tía Un poquito más Y me hago ya la armadura Completa Yo creo que con esto ya Me hago la armadura Completa Me dejo de historias Mira a ver que Que voy a hacer Porque La verdad es que no tengo ni idea De lo que voy a hacer Me está dando un ventilador En la cara Un ventilador que tengo ya aquí En mi cuarto Que me ha dado mi padre Para el ordenador Y me voy a ir así poniendo Para que me dé a mi A mi en la cara No sé Está bien Yo creo que me podría hacer Un Cuando se va Cuando se me termine Esta espada Claro Porque no me voy a gastar No me voy a gastar ¿Lol? ¿Qué es esto? Meteor chip Sí, patatas Meteor Cabeza de esqueleto Lo más normal del mundo Lo que te encuentras Por la calle Yo es que voy a la calle Voy al Voy al mercadona Y lo primero Que me compro Claro que son Cabezas de esqueleto Voy a coger más Meteor Esto es copper Creo A ver No, tirtin Perdón Le han cambiado La skin De una forma Aquí hay reliqueras De estas Vamos Vamos Ah Ah Bueno Chale Un momentín Vengo Voy a ver Cómo va Cómo va El vídeo De tiempo No creo que sea Tampoco De mucho tiempo De 25 minutos O así Lo voy a ver Y ahora vengo Porque Nada Hasta ahora A ver Vale Pues ya estoy He dejado aquí Bueno Me he subido Lo primero arriba He dejado ahí En el horno Haciéndose Haciéndose las cosas Haciéndose El hierro Para hacerme Una armadura Completa De De hierro Para Porque como No sé Tengo de sobra Y tampoco A ver El ol Le acabo de ir A mi skin Metida ahí La cabeza Dios Bueno a ver Qué puedo hacer Mira Analyzer Voy a hacer Un analyzer Para Para los dinosaurios Luego también Backpacks Que a ver Necesito 19 Cacharras De esas Tengo carne De zombie Podrida No También debería Subir a por ¿Qué dices? Me ha tirado Manta Voy a por él Vamos a este Creo que Lo ha tirado En serio Pero Os juro Os juro Que Que no he cheatado Nada Ni nada Dios A ver ¿Qué? ¿Qué? Ah mira Tengo el damage Indicator Muere Bicho Tiene que haber por aquí Un zombie Que me apetece Que me apetece Matarle Porque Creo que está El mod De convertir Carne de zombie En cuero Y si está Pues Uff Ahí está Setilandia Que la verdad Me inspira Más bien Poca confianza En mi casa Estoy arriba Tengo muy Poca piedra Se han vuelto A poner El sonido Y eso Casi me muero De una forma Voy a picar esto A ver que me da Pero voy a ponerle Un poquito de sonido Porque Musical Al dos Y este Al ocho Si es como A mi me gusta Tenerlo Vale Pues lo primero Voy a hacer un Un pecherito Y unos 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 pantacas Pantacas De diamante Por aquí Solo tengo Ocho diamantes Bueno Algo es algo Y Esto Voy a ver Para que sirven No le No me deja Darle Darle para ver De que sirve Vamos a A ver Que es esto Creonite Dios Ey Me chiteo algo Esto no sirve Para nada Yo creo Las gotas King Magical Spell Cosas que no se Ni para que sirven Uff Muy hardcore Va a ser esta serie Yo creo Muy pero que muy Hardcore A ver Pollo Vamos Yo creo Que me había Cuando tenga ya Última cosa De De hierro Voy a coger Lo más importante Ya O Lo que puedo hacer Es esto Mirar Pack pack Render Pack pack Una Big Pack pack Topa dentro No esto Topa dentro Todo solucionado Allí me la quito En donde Me voy a hacer la casa Pero que es más fácil Voy a hacer eso Darla aquí con la mano Ponerlo Y ahora aquí Metemos todo Uff Que es como Es un Es un cofre Doble A ver Vamos a Esto no lo puedo meter Esto sí Vale pues ya está Unas Boticas Y con las boticas Ya tenemos todo Vamos a Rompemos esto Rompemos esto Y Voy a sacar Un poco De piedra Para ir De un lado A otro Por lo menos Espero que no haya más Diamante Ya por ahí Porque ya A ver Aquí diamante No 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 Bueno Ahora vamos a ver el mapa Mira Ahí hay un Mira aquí hay planes Aquí hay un pantano Que ahí veo Voy a ir aquí Que creo que son calabazas o algo O a las planes Creo que eso son planes Así que voy a ir para allá Tengo que ir dirección A ver Para allá Un poquito más por acá Un poquito más por allá Aquí Dirección aquí Ya tengo Puesto El rumbo Vamos Sigue para adelante Sigue para adelante Y no pares Aunque te digan que no pares Estoy cansado Vale a ver Espero que sean planes Y que no sea otra cosa Y me molestemos De Del mapa En vez del race Minimapa Aunque creo que no se pueden poner Waypoints Pero No sé Está bien Por probar algo distinto A ver Aquí diamante Es que ya Con lo que me ha sorprendido Antes Puede haber diamante Hasta debajo de las piedras Debajo de los gorrinos Seguro que hay diamante Y no Como no les he matado No me he puesto a mirarlo Espera Voy a coger Un poco de cocoa Por si acaso No En un futuro No encuentro Parece que Que aquí no hay cosas Cosas buenas A ver Vamos Aquí hay como una especie De cosa circular A ver si Va a ser una Battle Tower O algo Y yo creo que así No me puedo meter Sí Es una Battle Tower La intento hacer Mira aquí Hay vacas fuera Sí pues la voy a intentar hacer Hacerlo rápido Por lo menos Por lo menos Por lo menos Muere 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 Vamos Vamos Creo que con eso ya vale De cerrar Sí Vale vale Pues calabazas Melones Y cuero Vale Vamos a llevar Rastrame los cofres Vale Siguiente piso Cuidado Vale Hay aquí Hay aquí Fiesta Vamos a Comer un poco Antes de entrar Porque La verdad No me inspira Mucha confianza Vale 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 pues entramos Dios la epi Porque hay aquí Un esqueleto Con 60 de vida Yo espero vosotros Que desayunáis Este es el Este es el El malo maloso Vale rompemos esto Rompemos esto Bien Un pico Un peto Calabazas Y lo otro Pues es que Para esto Vale Siguiente A ver Dios Estoy lleno de flechas Esto es de arañas Esto es de arañas Así que cuidado Dios Ya hay Ya hay para caerse Lavad el tower Y me envenena Me envenena Me envenena A ver De momento no De momento no De momento no Me ha envenenado Con esto espero Que ya no salgan más Mientras no salgan más Me valen Vamos cuando las mato ¿Qué es esto? ¿Has encontrado algo? A ver Dámelo Pues no No he encontrado nada Vale Vamos a romper esto Rompemos esto también Vamos a Al backpack Vamos a A meter cosas No puedo meter más cosas Así que voy a coger otro Voy a dejar el melón Para tener algo que comer Voy a coger un poco de carbón Aquí tengo Aquí tengo Madera Voy a hacer palitos Pongo Pongo el carbón Ya tengo antochtas Para Y algo más de comida Tengo Manzanas ¿Me envenena? Qué raro Bueno Siguiente piso A ver Antorcha en la mano Antorcha en la mano Antorcha en la mano Ahora primero Una entrada rápida Vale, vale, vale Ya no salen más cosas Ya no salen más bichos Vale, vale, vale Ahora respiramos aquí el respawn Hola Hola Pues vale Vamos a romper Vamos a Uff Bien, bien ¿Qué es esto? Enchanted bug Buena Y no tiene nada Me encanta Bueno, antorcha en la mano Antorcha en la mano Antorcha en la mano Vale, con esto ya me vale Vamos a A darles la vuelta A ver Que vayan muriendo Que vayan muriendo Voy a mazochetar En el primer episodio Leggings De todo De todo Lo guardo Vamos a A coger las cosas Vamos a coger el cofre Creo que abajo no lo he cogido Pero Da igual A ver, vamos Antorcha en la mano Dios Aquí creo que ya hay esqueletos Y bichos Más bichudos Vale No hay nada Buxels Uff Las buxels Vienen bastante bien Me voy a ir Me voy a ir Me voy a ir Están reparciendo arriba Están reparciendo arriba A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Tranquilidad Tranquilidad Jefe spider Vas a morir Dios, pero la de people Que hay aquí Yo me Quiero que me den Corazoncitos Vale Ya no me Ya no me viene más gente Vamos a Meter aquí rápido las cosas Rápido las cosas Rápido las cosas Vamos Vamos Buena, buena, buena Vamos Seguimos Está gugeado El bicho este El esqueleto ¿Has visto aquí La de flechas que hay? Creo que se ha gugeado Bueno, pues da igual Oye, sigo pa'lante Uy ¿Qué pasó? Ahí No me toques Spider Buena, buena Vamos Otro más Y pa' arriba A ver Antorcha en mano Antorcha en mano Vamos Rápido, rápido Vale, vale Buena, buena Ahora me reaparecen más Más bichos Estoy gastando la armadura Pero Es por conseguir Recursos Y aquí hay Uf Cuatro diamantes Esmeraldas Botillas de encantamientos Pociones de todo tipo Me gusta, me gusta Vamos, otro piso más Otro piso más Está a tope Vamos Todo rápido, rápido, rápido Baja, baja, baja Baja Baja, baja Baja Vale, vale No, no, no Bien, bien Me gusta Oye, no sé que mote Es el que me da los corazoncitos Pero mola Ah No tengo más ¡Dios! Ahora sí que me tengo que guardar Un poquito mejor Tenía aquí Vale La espada que me dio el bicho Tiniclon Scars Buddy Sí Tardo o temprano Se me iba a curar Y Ya se está haciendo bastante Largo el vídeo A ver, vamos Otra vez Ahora sí Ahora ya no me tiras Cuidado No te cae el ojo Vamos, vamos, vamos Subimos arriba Subimos arriba Ni nada Vale, sí, sí Está el esqueleto, está el esqueleto Calla la lona Y aquí hay ¡Dios! Espera Tú, champion Me das miedo Espera Te voy a hacer un poco de daño Estoy tranquilo Que No te pasará nada En un momento De abajo Y lucho como un hombre Ven Llegame a Chiker Pero son cosas que hay que hacer ¿Dónde estás? Ah, vale Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Hay que bajar Oye, pues 23 diamantes Más 8 5 golden apples Dios Algo me ha pegado Algo me ha pegado Ah, el king rey este Vamos a matarle Dios En serio Este episodio Más que productivo Dios Imposible Buena, buena Me ha gustado Mazo Ya sabéis Like favoritos Pasaros Por mi canal principal Suscribiros a este canal Si no lo estáis Y nada Salvo a todo He acabado al final Un poco tocado Pero Las battle stowers Modan Al final Ha sido un poquito Cheater Pero al final Se ha recuperado la vida Y eso Pero da igual Es el primer episodio Tengo ya bastantes cosas Aquí aún Siguen apareciendo Arañas Spider De cueva Uff 30 niveles Es que creo No sé si tengo Meso encantamiento Creo que no Pero Me puedo hacer uno En cualquier momento Estas además son De las buenas De las De las que se hacen Con bloques de oro No De las que se hacen Con lingotes Como esta Esta se hace Con lingotes Si, si Esta se hace Con bloques De oro Uff Bien, bien A ver Aquí que tengo más Me gusta Me gusta Nada chavales Like favorito Si les gusta Buscar un sitio Donde hacerme la casa Yo creo que ha sido Muy a la aventura Hacer esto La battle tower A ver si encuentro otra Y la hago Porque me encanta Me ha encantado La battle tower Y nada chavales Like favorito Si os ha gustado Hasta el próximo vídeo Y lo que os he dicho Antes Yo creo que ya he dicho La despedida dos veces Uff Que fresquito El ventilador este Y hasta el próximo vídeo Adiós